La teoría del hackeo contra el avión yo la descarto por la complejidad que implicaría llevarlo a cabo, la cantidad de dinero necesario y en mi opinión yo creo que es bastante más factible que si trate de un secuestro normal y corriente y no de un hackeo. La respuesta a la pregunta estremece. ¿Al vuelo MH370 lo habrían desviado a través de una computadora al parecer programada por alguien en la cabina con conocimiento de sistemas de vuelo? Según The New York Times, en vez de operar manualmente los controles del avión, quien sea que haya intentado alterar el rumbo, habría tenido que presionar entre 7 y 8 teclas en una computadora que se encuentra ubicada entre el piloto y el primer oficial. Gracias. 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 Gracias.